De Arauca Daniel Rodríguez Y los candidatos que deseen desplazarse al área rural deberán informarle a las autoridades para poderles brindar la seguridad. También se dispuso el operativo para garantizar la seguridad este 27 de octubre, días de las elecciones. Con el Plan Agora del Gobierno Nacional, existen algunas directrices que se estarían cumpliendo en el Departamento de Arauca. Así lo dio a conocer la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, en el Comité de Seguimiento Electoral. Sí, a ver, hay unas directrices claras que se están manejando a través del Plan Agora y la ministra fue muy concreta en ese sentido y de igual forma el delegado de la Unidad Nacional de Protección para que se implementen por parte de los candidatos. En primera instancia, las medidas de autoprotección, que eso es fundamental. Saber que hay movimientos que deben hacerse de manera controlada, que no podemos, como se dice, dar papaya. En segunda instancia, hacer las denuncias oportunas ante las autoridades competentes. En este sentido, pues, obviamente, ante la Fiscalía, poner en conocimiento a la UNP, aquí hay un enlace, la UNP, y todo el protocolo que se maneja con el Gobierno Nacional para implementar este Plan Democracia y el Plan Agora, que es el que en este caso está implementando, está determinando qué se hace frente a las denuncias de los candidatos. Según el Secretario de Gobierno y Seguridad Ciudadana del Departamento de Arauca, Carlos Eduardo Pinilla, los candidatos deben informar a las autoridades cuando se desplacen al área rural. Y en tercera instancia, hacer un contacto permanente con las autoridades al momento de dirigirse a las zonas rurales o incluso en las zonas urbanas de algunos municipios donde hay zonas periféricas, sectores periféricos, pues, de llevar a cabo un contacto permanente con las autoridades para que se hagan las coordinaciones respectivas. De ahí en adelante, pues, esperamos que con lo que ha podido en este momento avanzar el Gobierno Nacional a través de las medidas que se le ha implementado a los diferentes candidatos, se pueda terminar este proceso sin mayores dificultades. El funcionario sostuvo que las autoridades de esta región, del país, tienen listo el sistema de seguridad para las elecciones del 27 de octubre del presente año. Ya las autoridades tienen unas coordinaciones, ya tienen definidos los planes de acción para esos días. Además, ayer el registrador delegado hizo referencia a la metodología que se va a implementar para el traslado del material electoral. De igual forma, para todo lo que tiene que ver con el tema de conteo de votos, el escrutinio final. Entonces, ya hay unos planes, unos protocolos determinados por la misma registraduría. Y en este momento, pues, los contratos con los operadores para cada una de las acciones, como por lo menos el traslado de los votos de las diferentes mesas de votación, eso está totalmente definido. Al parecer, para las elecciones finales de este mes, podría llegar más pies de fuerza para el departamento de Arauca para garantizar la seguridad.